Ah, creo que yo Tiro No la voy a levantar No la voy a levantar No la voy a levantar y que viva los cantores de guerra No me voy a sacar los barrios de la vela el camino del barrio que se azoté que no se va a quitar la verdad es que se los digo que solo se fuera testigo al chico 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 que no se va a quitar la verdad es que se los digo que solo se será testigo que no se va a quitar los barrios de la vela no se va a quitar la vela la vela la vela yo como cuando yo quiera poniendo su sincero y soy como más gaviotas coja por el puerto por el puerto yo sé que esta vida es corta que no se va a quitar la vela la vela la vela que no se va a quitar que no se va a quitar más que no se va a quitar más que los diez más grandes no más se va a quitar que no se va a quitar